Yo presenta El Chico Yo Debe ser el técnico de Yo Hola Hola Ósale ¿Vos a trabajar? Si señor Hola Me recuerda a alguien No se a quien Qué velocidad Cool Hey I did your house So I'm going to buy it Okay You're the best Oh y esta si es alta definición Si Adios Es Ashton Ashton Yo quiero todo contigo All right I'm going to buy it All right I love you And let's do it avirus Like